Hoy en CineGital.tv, cómo medir y comparar el rendimiento de nuestra computadora para edición en Adobe Premiere. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gustavo Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy de lo que vamos a platicar es siguiendo con la temática de la semana pasada. Como todos ustedes recordarán, mostramos las pruebas de rendimiento de nuestra computadora, de la nueva Workstation que armamos. Muchos de ustedes nos dijeron, oye, no hay forma de que puedas subir el proyecto y que nosotros lo descarguemos y que podamos hacer pruebas en nuestra computadora y ver qué tan rápido funciona y compararla. Sin embargo, el problema que tenemos es que ese proyecto que nosotros utilizamos para probar la Workstation, igual que lo hicimos cuando probamos la P70 contra las otras Macs y todo esto, es un archivo que pesa 80 GB. Entonces, es un archivo demasiado grande, nos tomaría mucho tiempo subirlo y mucho tiempo ustedes bajarlo para poder hacer las pruebas. Así que nos pusimos a investigar cómo podíamos hacer un proyecto que ustedes pudieran bajar, cómo podríamos conseguir media que ustedes pudieran bajar de forma fácil para poder hacer todo esto y tener una comparativa que fuera real entre los distintos equipos y que fuera accesible también. Con la idea de que, obviamente, sobre esa basecita de datos, ustedes puedan decir, ah, ok, quiero comprar una computadora, si compro una con este procesador y con esta cantidad de memoria en relación a la otra, qué tan rápida o qué tan lenta va a hacer. Entonces, la idea es ir creando ahí una base de datos. Entonces, lo primero que tuvimos que resolver era la parte de la media, de dónde íbamos a conseguir la media. Y dimos con qué red tiene media disponible, media para efecto de pruebas. Y tenemos aquí distintos clips. Entonces, estos clips nosotros los podemos bajar y podemos hacer distintas pruebas con ellos. No podemos publicar absolutamente nada de esto, es solamente para efecto de pruebas a nivel interno. Sin embargo, podemos descargar la media. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que descargar tres clips. De hecho, dentro de la descripción del video viene la liga a donde están todas las instrucciones de exactamente qué es lo que hay que hacer. Entonces, ustedes descargan estos clips. Estos clips vienen en un archivo zip y viene el archivo R3D con un archivo adicional. Entonces, hay que descargar estos archivos. Y también hay que descargar un archivo que nosotros tenemos, que se llama PPBenchmark. Que de hecho es esto que ustedes están viendo aquí. Donde tenemos un archivo de Premiere, un EDL, un XML y el archivo de las instrucciones. Este archivo que está aquí, donde viene todo lo que hay que hacer para hacer la prueba. Entonces, ustedes descargan esto. Y los archivos de red vienen más o menos en este formato. Son un archivo RMD con un archivo R3D. Entonces, descargan esto y luego hay que consolidar los archivos RMD junto con los R3D. Junto con los archivos que descargan en el archivo de PPBenchmark. Una vez que tienen esto, ustedes dan doble clic en el archivo de PPBenchmark.cdtv y les va a abrir Premiere. Ahora, si ustedes no tienen la última versión de Premiere, lo que pueden hacer es abrir su Premiere y darle importar. Se vienen a archivo, import y seleccionar uno de los archivos que tenemos acá. Ya sea el EDL o el XML y abrirlo para importarlo y crear la secuencia. Entonces, si ustedes no tienen la última versión, lo pueden hacer de esta forma. Entonces, ya que lo tenemos, tenemos una secuencia que se llama PPBenchmark. Y aquí están ligados los tres archivos que nosotros descargamos. Estos archivos tienen distinta resolución. Vemos este es de 3792 x 3160. Este siguiente es de 4608 x 2160. Y este siguiente es de 5120 x 2560. Y vemos que también están en framerates distintos. Están en 23976 y en 25. ¿Por qué diferentes framerates y distintos tamaños? Para obligar a Premiere a procesar. Hacer uso tanto del CPU como del GPU de nuestra computadora. Porque tenemos los archivos en distintos tamaños, en distintas opciones dentro de nuestra secuencia. Entonces, vemos aquí más o menos cómo está la secuencia. Y vemos que este primer archivo está al 100% de escala. El segundo está al 124% de escala. El tercero está al 118% de escala. Aquí tenemos cuatro veces el mismo archivo 5.5K. Luego tenemos este mismo archivo de 5.5K al 50% de velocidad. Es decir, en slow motion. Y posteriormente tenemos este archivo con un blur aplicado. Que utiliza el GPU. Todo esto está bajo una secuencia en Ultra Chede. De una secuencia de 3840 x 2160. Entonces, una vez que nosotros abrimos la secuencia. Lo que tenemos que hacer es. Archivo. Exportar. Media. Y aquí seleccionamos bajo formato H.264. Y en el preset. El de YouTube 2160. 160P. 4K. Es importante que todos utilicemos exactamente estos mismos parámetros. Para que los resultados sean exactamente iguales. En términos de comparativa. Y que el objetivo de tener esta base de datos. Nos funcione a todos. Entonces, una vez que tenemos listo esto. Lo que vamos a hacer es utilizar el botón de export. Es importante que tengamos nuestro cronómetro listo. Para que presionemos export. Exactamente al mismo momento en el que nosotros iniciamos el cronómetro. ¿Por qué export y no Q? Porque export nos permite ir viendo en la pantalla. No tiene que abrir Adobe Media Encoder ni nada. Directamente export. Y es bien importante también contemplar. Que cuando export termina. Llega al 100%. Todavía se tarda un poquito más. En cerrar la ventana. Entonces, detener el cronómetro. Hasta el momento en el que la ventana se cierra. Una vez que nosotros terminamos de exportar. Y que detenemos el cronómetro. La idea. O por lo menos lo que nosotros queremos hacer con esto. Es que en la página de nosotros. En esto que ustedes están viendo aquí. Tenemos este formulario de rendimiento. Entonces, aquí podemos poner. Marca y modelo de equipo. Tipo de procesador. Modelo de procesador. Cantidad de memoria. Qué tarjeta de video tenemos. Cuánta memoria tiene nuestra tarjeta de video. El tipo de disco duro que tenemos. La versión de Adobe Premiere. Y el tiempo que se tardó en renderar. En formato de minutos y segundos. Entonces, nosotros capturamos esta información. Si se pueden dar cuenta. No estamos pidiendo información personal. No hay forma de identificar. La computadora de quién es. A menos de que ustedes así lo deseen. Entonces, una vez que nosotros enviamos la información. Lo que nos aparece es esta tabla. Donde mostramos los resultados. En este caso, nosotros tenemos resultados. De tres equipos que capturamos. Está la workstation de la semana pasada. Tipo de procesador. Modelo de procesador. Cantidad de memoria. Tipo de tarjeta de video. Y el tiempo que se tardó en renderar. Esta se tardó un minuto 39. Tenemos aquí la P70. Y tenemos una MacBook Pro del 2013. Si yo quiero ver más información sobre el equipo en particular. Le puedo dar clic. En este caso, por ejemplo, le doy Lenovo P70. Y vemos que me abre. Y aquí ya me da más detalle. Tipo de procesador. Modelo. Cantidad de memoria. Tarjeta de video. Cuánta memoria tiene en tarjeta de video. Qué disco duro. Qué versión de Premiere. Etcétera. Y de esa forma me permite consultar un poquito más a detalle toda la información. Entonces, la idea aquí es que podamos comparar qué tan rápida o no es nuestra computadora. Seguramente nos sorprenderemos con los resultados. Mucha gente platicó acerca de los procesadores Ryzen de AMD. Ojalá que alguien pueda hacer estas pruebas y subir estos datos. Del Threadripper. Del Core i9. Distintos procesadores. Aquí la idea es que nosotros tengamos esta base de datos. Esta información obviamente es pública. Para que ustedes puedan decir. Ok. Voy a comprar una computadora. Más o menos esta combinación de procesador con tarjeta de video. Y todo esto. Qué tan rápida es en relación a otras. Y poder compararla de forma muy sencilla. Y de forma muy gráfica. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario. Por favor visiten la página en www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez. Y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv Muchas gracias. Adiós.